Es grande la cordillera, es grande el cielo y el mar, son grandes mis abuelitos, grandes son papá y mamá. Son chicas las abejitas, las uvas también lo son, y de todos mis hermanos siempre la machica soy. Uno, dos, tres, cuatro, más grande, grande, lleno, pequeños, un cangrejo, una tortuga, un pez payaso, un pulpo, un, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video.